Atravesar niebla Yo creo que esto con dos niveles más se hace más fácil, pero bueno Estoy jugando a nivel 1, chicos Ahí me pasé, pero bueno, logré esquivar Ese ataque es una cagadita Ese ataque hay que aprovecharlo también cuando tira el fuego Bueno, ahí me quedé sin estamina Ese es nuevo Ese también Y ese también, no sé qué va a ser Ese ataque es nuevo, cuidado Concha de su madre Y ese también, no sé qué va a ser No, 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 no Cúrate, 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 cúrate Tomá, hijo de puta La concha de tu madre, vamos Vamos, primer jefe Otro hechizo más Chupame la pija, hijo de puta Tomá, vamos Volver a la entrada, sí Vamos Vamos, primer jefe Nivel 1 Chúpenla todos Chupame la pija Chupame la pija